¡Miradnos! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío, ese hombre! ¡Sí! Más bloques. ¡Clic derecho! ¡Dios, qué dedos! Me llaman el Dedos Veloz. ¿Quién necesita consolador teniendo los dedos de Vegetta? Ahí estamos. Ya a la venta. ¿Dedos de Vegetta, te imaginas? ¿Dedos de Vegetta? Más rápido que cualquier consolador. ¿Dedos de Vegetta? Disfruta de ellos. ¿Dedos de Vegetta? ¿Te podrás sacar un moco? En muy pocos segundos. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, pero no con los mocos. ¡Uy, con los mocos no! Con los dedos de Vegetta. ¡Dios, qué dedos tiene ese hombre! ¿Esto hasta aquí? No, hasta ahí arriba. ¡Dios! ¡Dedos de Vegetta! Los dedos más veloces. ¡Mira! ¡Tigri, tigri, 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 tigri! ¡Cómo pone bloques ese hombre! Y ahora más deprisa aún. No se equivoca. Eficiente, efectivo. Todo lo que se necesita. Listo. ¿Necesitas batir un huevo? No, con la batidora. ¡Dedos de Vegetta! ¡Bate cualquier huevo! ¡Dedos de Vegetta! ¡Bate cualquier huevo! ¡Bate cualquier huevo! ¡Bate cualquier huevo! ¡Bate cualquier huevo!